Pero tu tiene que estar por aquí, no? Mira la puerta, que maldata! Oh m*** la puerta! Es que la puerta va a matar! Jajajaja Ahora lo puede cancelar! Jajajaja Jajajaja Envío en marcha, protegiendo Jajajaja Corta la puerta, que la puerta! Jajajaja Se pone a contar la máquina Es que estaba en el suelo, me digo, anda, lo voy a poner desde el suelo y ahora hace la animación de que se suba. Y se ve cogiendo la bala. Y se ve el muñeco levantándose y poniéndose a huevo. Y encima no se puede cancelar. No, no, no se puede. No se puede cancelar.